Hoy en Geek News, edición especial con B-Edition. Bien amigos, el pasado fin de semana hubo convención en mi ciudad, Nuevo Laredo, en Ciudad, en nuestra ciudad, y trajeron invitados especiales. Así que el equipo de Geek News nos lanzamos a cubrir este evento llamado Anime OK Expo, pero para este evento no voy a ser sella. Para este evento voy a ser... Pero para esta ocasión en lugar de sella voy a ser Gohan. ¡Señor Pícoro! ¿Qué onda amigos de Geek News? Soy sella de la luz. Me encuentro en el centro cívico de la ciudad de Nuevo Laredo, donde se está llevando a cabo el anime OK. Ellos nos traen invitadasos en esta edición y uno de ellos es Héctor Ireta, actor y director de doblaje. Héctor, bienvenido a Nuevo Laredo. ¿Cómo te has sentido? Hola, muy bien. Pues muy contento de estar aquí en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y estoy muy agradecido con el recibimiento del público. Gracias por seguirme a lo largo de toda mi carrera en doblaje, que han sido 19 años ininterrumpidos, de dedicarme a esta maravillosa especialidad de la actuación, donde seguimos siendo afortunadamente el número uno en el mundo de doblaje. Es lo que se dice y nosotros mexicanos apoyamos que el doblaje mexicano es el número uno. Héctor, me gustaría preguntarte, este año hubo una polémica respecto a los influencers y el doblaje. ¿Cuál es tu opinión al respecto de todo lo que se hizo después de la película de Spider-Man? Pues yo lo único que puedo decir es que si hay alguien que te dirija bien y te sepa enseñar de tonos, con eso ya la armaste y ya la hiciste. Aunque obviamente se tiene que estudiar actuación y obvio también entrar a un ritmo, actuar igual que el personaje. Pero bueno, pues ahora sí que conveniencias que tal vez pueda tener el cliente o los fans que puedan tener los seguidores y compañeros youtubers. Muy bien, Héctor. Para todos aquellos que no saben, Héctor es la voz de Oye Arnold. Pero pues obviamente recordemos, porque luego en los comentarios siempre se expresan, la voz original fue Kalimba, después fue Enzo Fortuny y años después llega la película que de cierta forma marca el final de esta historia porque por fin Arnold encuentra a sus padres. Exactamente. A ti te tocó hacer a Arnold en esta película. Platícanos cómo llegó el personaje a ti y qué reto fue para ti hacer esta voz de un personaje que ya muchos tenían establecidos, pero que a ti te tocó realizar este momento importante para Arnold. Ok, pues me invitaron a hacer la prueba de voz junto con varios compañeros para esta película de Oye Arnold. Y bueno, pues me tocó hacer la prueba y la grabé justamente un día de mi cumpleaños. Mi cumpleaños es el 14 de febrero. Lo grabamos un 14 de febrero del año 2017 y cambiaron un poquito mis tonos. Me fui un poquito más abajo de cuando puedo hacer personajes infantiles. Y Arnold decía cosas como, Abuelo, abuela, tienen que ayudarme a encontrar a mis padres. Y uno de los personajes que más te piden y que es muy popular en estos momentos es uno de Attack on Titan. Exacto, el comandante Armin, que él dice cosas como, Hola, soy el comandante Armin y los estoy esperando muy pronto en la Legión de Reconocimiento. Consagren sus corazones. Adiós. Excelente, ya está en la fase final. Bueno, el manga ya terminó, pero la animación ya está en la fase final de esta historia. ¿Qué opinas de lo que ha presentado el personaje en Attack on Titan? Pues que es una locura, o sea, pues sé que les gusta a mucha gente Attack on Titan y que cuando dices, ya viene ahora sí el final, no, va a haber otra parte del final y otra parte del final y otra parte del final. Yo espero que llegue muy pronto ya ese final para que nos enteremos qué va a pasar. Dicen que por ahí el mero mero es Armin, espero que sí, pero bueno, yo soy muy contento doblándolo en todas sus fases, tanto como narrador, como Armin niño y como Armin adulto. Oye, sí, cómo nos tienen que, final parte uno, final parte dos, el extra, y nunca se acabó, pero sabemos que estaban en la fase final de la serie. Novela turca, porque ahí ya pues sí, literal, tienen que pasar tres años para esa otra temporada, entonces casi casi estamos así como esas novelas turcas, de que ya ahora sí viene el final y no, y siguen con otro final. Ahora sí es el mero final, esperemos que, creo que en octubre llega la parte final, 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 y esperemos que ya se le dé un mero final, porque muchos fans luego me dicen, ay, no nos puedes decir, qué estás grabando, qué estás haciendo, es Attack on Titan. Yo quisiera decirles que sí, pero pues ni yo sé, entonces esperemos que ya muy pronto nos toque grabar eso y que ya ustedes puedan verlo en su plataforma favorita y sigan leyendo el manga, y bueno, pues yo muy contento del recibimiento del público con este personaje. Ahora, la siguiente pregunta puede que sea un poco difícil. Siempre hay un personaje por el cual eres muy popular, pero siempre hay un personaje que el actor es el favorito del actor. ¿Cuál sería el personaje que has interpretado, pero que es tu favorito? Uy, pues yo creo que Valjeet, de Finas y Ferb, que lo deben de recordar, ese personaje me trajo reconocimiento no solo ante el público, sino ante mis compañeros de doblaje, ¿no? Porque antes, pues igual yo tenía la ilusión de, ah, es la voz de tal personaje, ¿no? Tal actriz, tal actor. Y ya después, cuando llega el boom de Finas y Ferb, luego muchas compañeras directoras que pues tenían a sus niños chiquitos, me decían, ay, le puedes hablar como a Valjeet, entonces yo me sentía como guau, ¿no? Y Valjeet decía cosas como, Entonces, Valjeet, le tengo mucho respeto, mucho cariño, y es el personaje que más quiero yo. Toda mi trayectoria creo que es el que más quiero. Oye, todos los fans se impresionaron, los fans de Laredo se impresionaron ayer porque no esperaban tu mini concierto. Das concierto. ¿Cómo nace esta idea de ofrecer un show musical a tus seguidores? ¿Y tendrás pensado más adelante cantar un opening de algún anime? Me encantaría cantar un opening de algún anime. He cantado en proyectos de doblaje como en Finas y Ferb, en películas también, pero, y también cuando empecé haciendo locución de comerciales, eran muchas cancioncitas las que hacíamos. Y bueno, pues ahora sí que el público siempre tiene muchas preguntas, pero a veces no tienen tantas, entonces digo, ay, pues ¿cómo amenizamos? Pues vamos a cantar algo, ¿no? Y canto canciones de anime, canto otras normal, Si nos dejan, pero te vas a arrepentir, ¿por qué me haces llorar? Entre muchos éxitos, Vive, Lo que un día fue no será. Y de anime, cosas de, bueno, Sakura Card Captor, una que otra vez de Digimon. Y claro que me encantaría en algún momento cantar un opening de algún anime. Esperemos que eso pase pronto. Pero para mí es un gustazo animar, que los vea bailando, que los vea contentos. O también cantando Yo Soy Tu Amigo Fiel, de Toy Story, que eso también los mueve mucho. Y pues para mí es un gusto. También en un ratito, pues yo creo que vamos a ver eso. Y también ahorita les cantamos algo. Excelente, pues aquí lo tienen Héctor Ireta, en la anime, ok, en Nuevo Laredo. Y no sé si quieras compartir tus redes sociales para que te sigan. Ay, claro que sí, con todo gusto. Pues miren, en TikTok, Instagram es arroba iretadealba96, en Twitter es arroba chiquión bajo iretadealba, en Facebook la página es Héctor Ireta de Alba Young Club de Fans y en YouTube Héctor Ireta de Alba. Creo que ya son todas por el momento, pero ahí me pueden encontrar, ahí nos podemos escribir, podemos conversar. Y bueno, pues también agendar cualquier invitación a otro proyecto o alguna otra expo, como estamos ahorita en Anime OK. Para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias Héctor, bienvenido y esperamos vuelvas en alguna otra próxima ocasión. Claro que sí, muy pronto en su ciudad. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y muchas, muchas gracias por ese recibimiento que me han dado, ¿no? Y, ¿qué puedo decir? El cariño del público con que lo paga uno. Besos, abrazos y cuídense. Adiós. Adiós. Pues como ven, uno de los invitados de la Anime OK, Héctor Ireta, actor de doblaje que como bien escucharon fue la voz de Hey Arnold en la película En la jungla y también por ahí tuvo unos papeles en Power Rangers Ninja Steel. Uno de sus personajes más queridos es el de Phineas y Ferb, el que hizo en Phineas y Ferb, pero para mí mi favorito, sin duda, es el que está haciendo ahora como Armin en Attack on Titan. Déjenos en los comentarios qué papel de este actor es el que más les gusta. Y aprovechando que estábamos en la convención, teníamos que ir con el bello público y comentar, preguntar, saber cuál es su opinión respecto a estas convenciones y qué es lo que más les gusta de ellas. Vean. Y continuamos en la Anime OK en el Centro Cívico de Nuevo Laredo. Aquí tenemos a nuestra amiga. ¿Tu nombre? Kaida. Y que nos encontramos a Deku de Boku no Hero Academia. Chequen nada más el cosplay, qué bonito ese detalle, las luces en los ojos. Está genial, me encanta. Y ahora nos encontramos con uno de los puestos que están presentes en este evento de Anime OK. Ella es Tita de Hello Tita. Tita, platícanos, ¿qué es lo que más te gusta de venir a las convenciones de la ciudad? Pues yo como puesto, vender, la verdad. No, y aparte, pues uno... Bueno, a mí que me gusta el anime y todo eso, pues yo aprovecho para ver los actores, para ver los cosplayers, que a veces me gusta mucho el cosplay y pues yo sí me la paso bien. ¿De qué vienes cosplayada? El peor campeón de League of Legends, de Yasuo. ¿Eres fan del videojuego? Obviamente. ¿Y eres buena o rotísima? No, rotísima no. Bastante buena. Yo los carajo cuando quieran, en cualquier línea. ¿Tu nombre? Es Natalia. Natalia. Natalia, ¿tienes nombre de cosplayer? No. Todavía no, estamos en eso. Sí. ¿Algo que te gustaría ver en próximos eventos a nivel general? Pues mira, aquí lo que me gusta de este evento es de que hoy va a ser el concurso cosplay, la CSP, que ya es un torneo más oficial, que pues es la Costa Cosplay Pacífico, Copa Cosplay Pacífico, perdón. Entonces aquí están los Banana Cosboys y ganaron el primer lugar representando a México en el World Summit. Para los que no saben, el World Summit Cosplay es una competencia internacional que se lleva en Japón y van a participar más de 30 países. Y entonces los Banana Cosboys participaron y ganaron el primer lugar representando a México. Entonces van a estar aquí y van a ser jueces de un concurso oficial de la Copa Cosplay Pacífico, pero ese es a nivel nacional. ¿Qué es lo que más te gusta de venir a una convención? Ver a mis compañeros cosplayers. Me gusta ver el talento y aprender de ellos. Natalia, platícanos. ¿Cuál es tu anime favorito? Bokuro Hiro. Por lo visto. ¿Y tu anime menos favorito? One Piece. One Piece. Y eso que acaba de llegar al Gear 5 Luffy, pero bueno, se respeta, ¿verdad? ¿De qué anime o de qué personaje es lo que más vendes? Pues es que este Temporas, pasamos de Demon Slayer, de Chainsaw Man, pues Pokémon es el clásico, Sailor Moon es el clásico, Dragon Ball clásico. ¿Algún próximo proyecto que tengas para hacer cosplay de algún personaje? Sí, otro personaje de League of Legends, DJ Zona. ¿Qué es lo que te motiva a hacer cosplay? Pues, no sé, hace mucho tenía muchas ganas de hacer mi primer cosplay, esto siempre ha sido mi primer cosplay. Apenas, por eso todavía ni siquiera tengo nombre de cosplayer, porque como que quiero empezar a ser más. ¿Este viene siendo tu primer cosplay? Sí. ¡Ándale! El nacimiento de una estrella, ¿eh? Anime, pues vienen y van, pero los clásicos siempre se quedan y es lo que siempre buscan y hay unos que sí se quedan y otros que no. Dragon Ball y Sailor Moon, ¿ya lo escucharon? Siempre. Muchísimas gracias, tita. Muy bien, ¿te gusta el anime? Sí. ¿Cuál es tu anime favorito? Uy, Full Metal Alchemist. ¿Y el más chafa que digas ay no, guácala? Me van a funar. Es la época de las funas, te funan y te haces más famoso. Excelente, Pokémon Hero. ¿Qué es lo que más te gusta de las convenciones? Los cosplayers, la verdad, porque sí me gusta la creatividad de los demás. Muy bien, ¿y algún cosplay de algún personaje que tengas pensado a futuro? No, hasta ahorita no, porque casi no he visto muchos animes, pues casi no. De tarea hay que ver más animes. Sí, porque la única que he pensado es jurar acá. ¿Jurar acá? Sí, porque el otro que he traído es Bakugo, pero casi no fue muy aceptado, la verdad. Excelente, pues mucha suerte y esperamos verte en próximos eventos. Pues ahí lo tienen el bello público de las convenciones, así que estén al pendiente porque en la próxima podría ser tú el que aparezca aquí en Geek News. Y es momento de ir un corte comercial, así que vamos a una pausa y regresamos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. La ciudad que tanto quiere deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita la doctora Patricia Vidal Ozuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional Número 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Ozuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. La obra pública no se detiene. Llevamos a cabo 180 obras en los cuatro puntos cardinales de la ciudad. Pavimentaciones, agua potable, alumbrado público, vialidades, llenaje sanitario, colectores, espacios deportivos, dispensarios médicos, plazas, parques. Porque cuando se trata de impulsar la obra pública, Nuevo Laredo nos une. Para mantenerle informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés veraz y objetiva, con el estilo único de la licenciada Priscila Flores, Noticiero 29, 1.30 de la tarde y su repetición a las 4 de la tarde. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Rescataremos el laguito. En el Nuevo Laredo de la transformación implementamos un plan de rescate ambiental para eliminar las descargas de aguas negras al laguito y devolverle la dignidad a este espacio público. También reciclaremos cientos de miles de llantas que se encuentran tiradas y contaminan la imagen urbana. Ahora las familias vivirán en un ambiente más sano. Porque cuando se trata de impulsar la protección al medio ambiente, Nuevo Laredo nos une. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Ya regresamos con más Geek News y es momento de pasar al área gamer con Lalo Villanueva. Saludos a ella y bienvenidos gente a este espacio exclusivo de información del mundo del entretenimiento digital. Comenzamos la edición de esta semana y es que pese a ser uno de los juegos más esperados del año, parece ser que el rendimiento de Final Fantasy XVI en ventas no ha cumplido con las previsiones de Square Enix, que sufre su mayor caída en bolsa en más de tres años. El presidente de la compañía Takashi Kiryu dijo que las ventas de esta última entrega no cumplieron con el extremo supero de las expectativas de Square y lo atribuyó al limitado número de consolas de nueva generación en Japón, aunque este nuevo título pareciera estar pensado para el público occidental en primer lugar. Durante la presentación de resultados financieros, la compañía anunció también un cambio estratégico de cara al futuro, que quizá no sea la mejor opción, aunque la propia compañía admite que tardará años en tener un impacto real en su catálogo, pues se decidió trabajar en más superproducciones o los llamados juegos triple A, esto en lugar de proyectos de tamaño medio o pequeño. Square Enix no ha revelado cómo afectará a sus diferentes unidades creativas, aunque preocupa la situación de entidades más pequeñas que en los últimos meses y años han desarrollado juegos de rol bastante completos como lo son Octopath Traveler 2, Valkyrie Elysium o Harvestella, que toman mucho menos tiempo en estar listos, consumen menos recursos, mano de obra y no son un riesgo económico como en el caso del último Final Fantasy. El fin de semana del 4 al 6 de agosto se lleva a cabo el más grande torneo de juegos de pelea del mundo en Las Vegas, rompiendo récords de competidores y de audiencia, mostrando la pasión que existe por este género competitivo, pero además de los intentos de enfrentamientos, las compañías aprovecharon el evento para hacer algunos denuncios. Capcom mostró el primer trailer de Aki durante las finales de Street Fighter 6, revelando su personalidad vienesca que ya cautivó a miles de fans, dejando pendientes los detalles de su modo de juego para cuando se acerque la fecha de salida en otoño de este año. Para Guilty Gear Stripe llegarán actualizaciones que cambiarán el modo de juego, pues para el 24 de agosto algunos personajes obtendrán nuevos movimientos, se añadirán nuevas mecánicas universales para volver más dinámica en las peleas y se reveló el primero de cuatro personajes que llegarán a lo largo del siguiente año. Este es Johnny que regresa de Guilty Gear XS. Además, un trailer sorpresa de parte de SNK reveló el título completo del siguiente juego en el que están trabajando, Fatal Fury City of the Wolves, que ya había sido anunciado el año pasado. El trailer deja ver por primera vez el estilo gráfico del juego con unas escenas breves de los protagonistas Rock Howard y Terry Bogart, pero al momento no hay más detalles en cuanto a fechas o consolas para este juego. Y finalmente, del lado de Tekken, Bandai Namco mostró un trailer del octavo juego de la serie, mostrando a Raven y la nueva peleadora inspirada en la cultura peruana Azucena. Tras varias veces de rumores, Rockstar Games ha anunciado que el viejo favorito Red Dead Redemption llegará al PlayStation 4 sin versión nativa para la nueva generación y el Nintendo Switch. Sin embargo, no se trató a este lanzamiento como una remasterización o un remake, sino que simplemente será un port sin agregados especiales que se venderá por 50 dólares en ambas consolas. El juego estará disponible a partir del próximo 17 de agosto y el paquete incluirá el DLC On Dead Nightmare, que no termina por justificar el precio tan elevado por un juego de hace 13 años. Además de ese estreno en formato digital en agosto, se confirmó que saldrá a la venta una versión física el 13 de octubre, sin información aún sobre el precio. Un simple teaser de parte de Activision confirmó la existencia de Call of Duty Modern Warfare 3. Este juego llegará el 10 de noviembre y aunque no se mencionaron las plataformas en las que estará disponible, lo lógico es que aparezcan en las últimas dos generaciones de PlayStation, Xbox y la PC. El desarrollo del juego correrá por parte de Sledgehammer, quienes participaron en el juego original de 2011. La presentación completa del título será el 17 de agosto, pero por el momento se mostrarán unas imágenes que indican el regreso del villano principal de la serie, Vladimir Makarov. Terminamos esta emisión con un pequeño resumen de los juegos que saldrán esta semana. Moving Out 2 es la secuela de un pequeño juego de mudanzas donde hasta cuatro jugadores de manera local o a través de internet deben mover muebles, animales y otros objetos a través de escenarios llenos de obstáculos en el menor tiempo posible. Este juego es una divertida propuesta para jugar con amigos en todas las consolas del mercado y la PC a partir del 15 de agosto. La secuela espiritual del clásico de patinaje y graffiti de Sega Jet Set Radio llena de personajes y escenarios coloridos con estética retrofuturista llegará este 18 de agosto a la PC y el Nintendo Switch y su lanzamiento para el resto de las consolas llegaría dos semanas después. Y finalmente Immortals of Avium es la apuesta más reciente de parte de Electronic Arts en su programa EA Originals en el que le da la oportunidad a nuevos estudios al financiar y publicar sus proyectos. Este es un shooter en primera persona basado en un mundo de magia y criaturas fantásticas que parece tener su punto fuerte en sus impresionantes gráficos y combates dinámicos. A un precio elevado de 70 dólares se podrá conseguir a partir del 22 de agosto para el PlayStation 5 los Xbox Series y la PC. Con esto terminamos el día de hoy y volvemos con Sella que nos tiene más información aquí en Geek News. Muchísimas gracias Lalo como siempre con detalles y muy buenos datos respecto al mundo de los videojuegos recuerden comentarle a Lalito de qué videojuego o qué noticia les gustaría que tratara aquí en su sección de videojuegos de Geek News. Y ahora es momento de pasar al platillo fuerte el mismísimo Pícoro Daimaku Carlos II también se encontraba como invitado en la Anime OK y nuestros amigos del evento nos dieron la oportunidad de entrevistarlo así que chequen estas preguntas que le hice. Bien amigos de Geek News me encuentro en el centro cívico los amigos de Anime OK trajeron al mismísimo señor Pícoro Carlos II que tal vez ustedes lo ubican también como Alf como Woody Carlos bienvenido aquí a Nuevo Laredo Al contrario gracias a ustedes por haberme invitado aquí en Nuevo Laredo estoy fascinado y sobre todo con la comida porque yo soy muy tragón y bueno pues les agradezco mucho la invitación y estoy aquí muy contento aquí en Anime OK y espero que vengan espero que vengan a vernos yo todavía no paso al escenario voy a tener ahí una pequeña dinámica dos dinámicas de hecho con todos los asistentes así que si ven esto antes de que se acabe el día de hoy acá los esperamos Excelente Carlos me gustaría preguntarte se volvió viral una entrevista que tuviste con un influencer que fue fruto de la polémica del doblaje con Spider-Man ya pasó la película platícanos cuál es tu opinión cómo viste este fenómeno bueno con este influencer que es Van Pipe actualmente llevamos una muy cordial relación él nos preguntó que cómo nos sentíamos fue el único que se acercó con nosotros los actores de doblaje lo cual yo le respeto además y me parece que es un tipo muy inteligente que está haciendo muy bien las cosas lo único que yo critiqué y se lo dije a él y a otros a otros también se los dije que hay gente que incluso estuvo en la película y que son gente detractora del doblaje que decía no, no vean el doblaje vean la película en el idioma original y eso me pareció un poco congruente digamos con la gente que hacía eso y que a la hora de que les hablaron para participar en la película dijeron luego luego que sí ay sí, sí, sí voy y hasta les pagaron y todo eso entonces yo creo que hay que tener congruencia congruencia si tú estás en contra de algo sostente ahí si estás a favor de algo sostente ahí entonces por el caso de Van Pipe él admitió dice pues sí tienes razón yo no me he preparado para esto pero quiero hacerlo y además es un tipo muy inteligente y yo la verdad le agradezco que haya aceptado el platicar con los otros tengo un muy buen amigo que es Alex Montiel que también él se ha preparado muchísimo para poder estar haciendo doblaje y ya ha hecho varias películas y cada vez lo va haciendo mejor entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer hay otros como por ejemplo Ibarreche que también Ibarreche es actor hace stand-up y todo eso también tiene preparación para hacerlo entonces el sol sale para todos pero si estás en contra o a favor de algo sostente en esa posición y no digas ahora sí porque aquí me voy a inmortalizar eso no se vale entonces yo no estoy en contra de que haya star talents no estoy en contra siempre y cuando haya gente que no sea nada más una star y que sí tenga talent o que solo porque son influencers estén en los proyectos porque dicen ay es que es solo una película sí pero si sumas una y otra y otra y otra y otra y al rato ya son 40 o 50 películas son 40 o 50 papeles que no le tocaron a los actores de doblaje que nos especializamos en eso entonces no es una son 40 50 60 etc yo como les digo no estoy en desacuerdo con que haya star talents si es que funcionan para llevar gente al cine pero la verdad es que yo lo que sé es que solo los contratan por mercadotecnia porque la publicidad le sale mucho más barata cuando están haciéndolo a través de los influencers y que están en sus canales y todo eso es mucho más barato que contratar la publicidad excelente nunca mejor dicho ahí tienen la opinión de un experto del tema ahora Carlos el año pasado fue un boom se estrenó Dragon Ball Super Super Hero Picoro fue un protagónico de la cinta cómo fue el volver después de algunos años porque han salido películas volver a retomar este emblemático personaje y ver un poco más de desarrollo de personaje en cuanto a él y la familia de Goku pues para mí la verdad fue una sorpresa cuando yo me enteré de que venía como protagonista Picoro de la película de Super Super Hero la verdad me dio mucho gusto porque yo me había quejado ya en redes y todo eso de que lo habían relegado al papel de la niñera de Dragon Ball siendo que había sido el primer supervillano el único que había matado a Goku el más poderoso en su momento cuando se fusiona y hace un montón de cosas que de repente yo dije pero por qué lo ha relegado Toriyama pero cuando viene esta película y regresa ya con todo lo que él traía al principio no de maldad sino ya un Saiyajin realmente defensor de la tierra y de las cosas buenas a mí me dio mucho gusto y luego haber conocido a Luis Manuel Ávila que es la nueva voz de Gohan que también hace un estupendo trabajo se extraña mucho a Luis Alfonso Mendoza que también era un gran amigo pero Luis Manuel ha cumplido con las expectativas de todos principalmente de nosotros los actores que decíamos podrá cumplirlo y lo hizo con creces y luego los fans que también dijeron wow nos encantó su trabajo entonces para mí ha sido una película padrísima ha sido buenísimo estar en esa película y con Piccolo regresando como protagonista de la película y además con un poder mucho mayor del que tenía porque ahora ya cuando se convierte en el orange Piccolo entonces se supone dicen que es tan poderoso como Goku o como Vegeta ojalá y así sea y nos toque ver algún enfrentamiento entre ellos aunque sea amistoso no enemistoso pero estaría muy padre y yo la verdad agradezco mucho el haber llegado a este proyecto gracias a una directora que se llama Gloria Rocha a la que conocemos con la madrina como la madrina que me invitó a participar en este proyecto primero como Piccolo como Kamisama como Mr. Popo como el Maestro Azul y varios otros personajes que hay por ahí así que bueno yo feliz ahora la opinión sincera ¿te gustó la transformación nueva de Piccolo? la verdad me hubiera gustado que le pidiera a Shen Long porque dijo no, no, no con esto es suficiente yo la verdad hubiera querido que le hubiera pedido más poder a Shen Long pero que con su misma inteligencia controlara ese poder y que se viera que así el más poderoso que puede tener la inteligencia para usar el poder que se tiene para bien que mucha gente en la vida real no lo hace así ya lo tienen para que Toriyama vaya tomando nota por favor toma nota Kira lo que dijo el más poderoso que Dios Goku ahora hay una noticia reciente de que otro personaje queridísimo tuyo Ryan Reynolds a quien todo el mundo conoce como Deadpool tiene este network esta aplicación este canal y él ha adquirido los derechos de Alf adquirió los derechos de la serie para transmitir la serie original pero aparte se dice que él quiere hacer nuevos capítulos con Alf ¿estarías dispuesto a volver como Alf? ah no yo encantado a mí si me llaman a volver a ser Alf yo con mucho gusto y prometo no comerme al gato por si alguien tenía ese temor no me voy a comer a suertudo ni a ningún otro gato no yo estaría feliz ojalá y Ryan Reynolds de verdad rehaga la serie porque parece que le gusta mucho ahorita van a ser me parece que unos comerciales y unas cosas así y cuando lleguen al mundo de habla hispana ojalá y me llamen para volver a darle voz a ese personaje que adoro que fue el primer personaje al cual me permitieron cambiarle la voz cuando llegó para el doblaje esto fue en 1987 imagínense todos los años que hace esto y me encantaría volver a darle voz a Alf en español eso sería un sueño realizado también porque los actores de doblaje tenemos nuestros sueños y sobre todo personajes me pasó con James Bond me pasó bueno con muchos otros pero para qué hago la historia larga pero Alf me encantaría que volviera a ser un personaje al cual yo le diera voz en español excelente tus redes sociales para que tus seguidores crezcan pues mis redes sociales en Instagram que es la que más uso estoy como arroba carlillos como si dijeran carlos arroba carl luego una h ellos con doble l y con un número 2 arroba carlillos 2 en Instagram en Twitter estoy igual como arroba carlillos nada más carl h ellos con doble l en en Twitter ahora ya con la x pero bueno Twitter e Instagram estoy también en TikTok estoy como carlos segundo oficial y en Facebook estoy como carlos segundo fans en esas cuatro redes sociales me pueden encontrar y pronto reactivaré un programa que tenía yo teníamos un canal donde jugábamos videojuegos que se llama jugamos seguramente le cambiaremos el nombre pero vamos a retomar nuestro proyecto muy bien pues ya lo tienen carlos segundo señor picuro que le parece mi cosplay te digo la verdad o seguimos siendo amigos carlos segundo anime ok desde nuevo laredo muchísimas gracias muy padre tu cosplay la verdad señor picuro nos vemos pronto y acá los esperamos a bandijas pórtense mucho cuídense bien y no hagan nada que yo no haría ah por cierto tengo un programa de radio también un programa de que era de radio actualmente ya es streaming se llama Toonlandia como cartoon pero es Toonlandia con Y Griega y estamos todos los jueves a partir de las ocho y media de la noche más o menos invitamos entrevistamos y charlamos con actores de doblaje con todo lo que es el mundo del doblaje ahí los esperamos los jueves después de las ocho y media Toonlandia allá nos estaremos viendo muy bien eso fue todo desde la anime ok adiós increíble sin duda yo sé que ustedes notaron mi emoción al estar ahí junto a carlos segundo y la neta tenía más preguntas pero seguramente cuando regrese a Laredo se las haré qué les pareció la conversación coméntenos si les gustó y si les gustaría que entrevistáramos a más actores de doblaje estamos totalmente abiertos a sus sugerencias muy bien con esto nos despedimos pero antes de decir adiós tenemos que agradecer muchísimas gracias al staff de Anime OK Expo y por supuesto a Lilia Martínez que se portaron excelente con el staff de Geek News nos ofrecieron la oportunidad de grabar en su evento y de acercarnos a sus invitados se portaron excelente muchísimas gracias y esperamos poder acompañarlos en sus próximas ediciones gracias a toda la banda de Anime OK Expo y ustedes nos vemos la próxima semana adiós weón a a a a a a a a a ¡Suscríbete!